¡Hola! 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 Corazón encanta, hoy te ofrezco con amor, buenos días pa' los caracás. Corazón encanta, hoy te ofrezco con amor, buenos días pa' los caracás. Corazón encanta, hoy te ofrezco con amor, buenos días pa' los caracás. Corazón encanta, hoy te ofrezco con amor, buenos días pa' los caracás. Corazón encanta, hoy te ofrezco con amor, buenos días pa' los caracás. Corazón encanta, hoy te ofrezco con amor, buenos días pa' los caracás. Corazón encanta, hoy te ofrezco con amor, buenos días pa' los caracás. Nuestro pueblo te dé bendito, en tu fiesta te quiero honrar. Ruega a Dios que la conceder te, pata alegría y felicidad. Ruega a Dios que la conceder te, pata alegría y felicidad. Sobre una roca altiva, mirando al Pirineo, junto a la fértil vega que riega el Aragón. Un castillo almenado que al viento desafía, es el hogar navarro donde Javier nació. De más fácil y cuenta, el valor y nobleza, con alma bien teclada, Francisco atesoró. Y aunque su alto linaje, honores prometía, que todo lo abandona, para seguir a Dios. Por la cruz, por bandera, venderse los paganos, y esa divina llama de amor que arde en tu corazón. Hoy Javier te robamos, de la fortuna barra, para que al fin alcance, feliz puerto de salvación. Sus juveniles sueños, de honores y grandeza, Ignacio de Loyola, el flor supo portar. Jesús crucificado, no dice que almas tiene, y miles de paganos, son almas que salvar. El que recibe al hombre, al dar el mundo entero, si al fin la suya pierde, por una eternidad. Luzas, Javier, los mares, y en las lejanas indias, tu brazo se fatiga, de tanto bautizar. Por la cruz, por bandera, venderse los paganos, y esa divina llama de amor que arde en tu corazón. Hoy Javier te robamos, de la fortuna barra, para que al fin alcance, feliz puerto de salvación. Para que al fin alcance, feliz puerto de salvación. La guerra, la lalala, la 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 la. La Fiesta de Corpus Christi 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 La Fiesta de Corpus Christi